En este salón del manga, nunca esperé ver algo así. Tantos Juvians juntos, tantos fans de Doctor Who. Algo que realmente llenó mi corazón de júbilo. Pero entonces... ¿Qué? 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 ¡Atención! ¡Atención, humanos! ¡Somos los Torex! ¡Hemos tomado el control de este vídeo! ¿Lo consideramos ofensivo? ¡El Doctor no debe ser proclamado como héroe! ¡Vosotros debéis proclamar a los Torex como la raza suprema! ¡Debéis obedecer ahora! ¡Debéis idolatrar a los Torex! ¡Vuestros cosplay no os salvarán! ¡Seréis exterminados inmediatamente! ¡Sois inferiores a la masa Torex! ¡Los Torex volverán! ¡Los Torex conquistarán la Tierra! ¡Los Torex se encargarán de tomar el control del SummerCon 2015! ¡Obedeced! 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 ¡Los Torex! 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 ¡Gracias!